Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Inicia juicio contra Añez, expresidenta interina de Bolivia. El juicio contra la expresidenta por un supuesto golpe de Estado contra su predecesor Evo Morales comenzó este jueves en La Paz, Bolivia. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. La derechista de 54 años encarcelada en La Paz desde hace 11 meses y en huelga de hambre desde el miércoles es juzgada junto a ocho exmilitares. El juicio comenzó en forma virtual hacia las 10 locales y el abogado de Añez, Luis Guillén, se aquejó por problemas en el audio. Hay problemas de conexión, indicó el defensor, quien solicitó que continúe de manera presencial este juicio en el que están citados a declarar 76 testigos. Añez se le imputa haber asumido la presidencia de forma inconstitucional en noviembre de 2019 tras la renuncia de Morales en medio de protestas multidinarias por un supuesto fraude electoral denunciado por la Organización de Estados Americanos. Juicio inicia en medio de controversias. A la derechista de 54 años se le imputa haber asumido la presidencia de forma inconstitucional en noviembre de 2019 tras la renuncia de Evo Morales en medio de protestas por un supuesto fraude. Asumí la presidencia de Bolivia sin pedirlo, sin buscarlo y mucho menos esperarlo. Con la única misión de llamar a elecciones y pacificar el país en convulsión, aseveró el martes la exmandataria que gobernó entre 2019 y 2020 en una carta que firmó como presa política. Su abogado, Luis Guillén, afirmó que el documento de apertura del juicio es una presentencia, pues califica a la expresidenta como de facto e inconstitucional. La fiscalía anunció que presentará los testimonios por escrito, lo que la defensa rechaza al considerar que impide que ellos y los jueces les hagan preguntas. Mientras avanzaba la audiencia, afuera del tribunal manifestaban decenas de partidarios de la expresidenta encabezados por su hija Carolina Rivera. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Si quieren estar al tanto, activen la campana. No olviden dejar un comentario, un me gusta. Estaremos muy al tanto de todo lo que comenta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Considerando que el tribunal, en el marco del debido proceso y los principios de acceso a la justicia y una protección pronta y oportuna, concedió el uso de la palabra a la parte acusada en primera instancia, quienes fundamentaron de forma sucinta sobre la aplicación reclamada de corrección amparados en el artículo 168 del Código de Procedimiento Penal. Corrido en traslado, los acusadores particulares, el Ministerio Público, Ministerio de Gobierno, Asamblea Plurinacional y la Procuraduría General Plurinacional, de la misma forma, no se oponen a que este tribunal pueda aplicar las correcciones y saneamientos procesales en aras del debido proceso en todos sus elementos, considerando que el tribunal hizo las aclaraciones correspondientes de los incidentes presentados por las partes y la petición de corrección en el siguiente orden. Respecto al incidente presentado por el señor Palmiro Gonzalo Jarjuri Zada y Jorge Gonzalo III Lara, de fecha 10 de enero de 2022, los incidentes presentados por Janine Áñez Chávez, de fechas 24 y 26 de enero de 2022, y la corrección de procedimiento conforme al artículo 168 del Código de Procedimiento Penal, de fecha 26 de enero de 2022, explicando que el primer incidente de fecha 10 de enero, presentado por Palmiro Gonzalo Jarjuri y Jorge Gonzalo III Zada deben ser resueltos en la etapa que corresponda conforme al artículo 330 del Código de Procedimiento Penal. En pero, los incidentes presentados por Janine Áñez y la corrección presentada por Palmiro Jarjuri, los mismos cuestionan el auto de apertura de fecha 18 de enero de 2022, emitido por el juez suplente del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer, doctor Iván Perales Fonseca, lo cual debe sanearse más aún existiendo un voto disidente emitido por el doctor José Luis Quiroga, juez técnico suplente del referido tribunal. Considerando que el artículo 115, parágrafo primero de la Constitución Política del Estado establece, toda persona será protegida oportunamente y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. Precepto constitucional que garantiza el ejercicio de los derechos de los ciudadanos del Estado plurinacional, los cuales deben ser tutelados por la justicia ordinaria en un plazo razonable y sin dilataciones, mismos que son practicados por las suscritas autoridades jurisdiccionales. Asimismo, el artículo 178 de la norma constitucional prescribe la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. Cimentándose en dichos principios constitucionales los pilares de la administración de justicia. Que el artículo 167 del Código de Procedimiento Penal establece que no podrán ser valorados para fundar una decisión judicial, ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la Constitución Política del Estado, convenciones y tratados internacionales vigentes y este Código. Asimismo, el artículo 168 del Código de Procedimiento Penal señala, siempre que sea posible, el juez o tribunal de oficio o a petición de parte advertido del defecto deberá subsanarlo inmediatamente, renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo el acto omitido. Considerando que respecto a los incidentes de actividad procesal defectuosa presentados por Janina Áñez Chávez, de fechas 24 de enero de 2022 y 26 de enero de 2022, y saneamiento solicitado por Palmiro Jarjuri Zada, de fecha 26 de enero de 2022, se tiene lo siguiente, que en fecha 18 de enero de 2022, el doctor Iván Perales Fonseca, juez técnico del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer, en suplencia legal del Tribunal de Sentencia Anticorrupción, emite la resolución número 001, quebrado 2022, de auto de apertura de juicio oral, en contra de los acusados Janina Áñez Chávez, William Carlos Calimán Zomero, Vladimís Yuri Calderón Mariscal. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana, somos Noticias al Día.